Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. César Pietti por aquí. Hoy quiero hablarles sobre tres pilares fundamentales para un embudo de venta con productos digitales. Como ya sabrán, el embudo de venta, básicamente lo que quiere es filtrar a un gran volumen de personas que van a llegar a la parte más ancha de ese embudo para al final quedarnos con un grupo de menor cantidad, pero que van a ser una base de datos o un grupo de clientes. Entonces, para estas tres etapas o estos tres pilares, lo primero que debemos de crear es lo que a mí me gusta denominar como un soborno ético. ¿Qué es un soborno ético? Un soborno ético va a ser un pequeño producto digital que nos va a servir como muestra o que sencillamente va a servir para hacer un intercambio. Digamos que va a ser una primera venta, pero en esta etapa la moneda de cambio que van a utilizar para realizar esa compra no va a ser dinero, sino que lo que vamos a pedir es información. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Primero, generar una primera base de datos que van a ser suscriptores. Luego, vamos a lograr filtrar, a eliminar todas esas personas, todo ese tráfico que no tiene intenciones de ir más allá. Muchas veces curiosas, personas que llegan a través de distintas o diversas fuentes que no están interesadas en este producto o servicio. Entonces, este soborno ético lo que nos va a permitir es sencillamente eso, quedarnos con un grupo de personas realmente interesadas en ir un poco más allá en nuestro embudo. Personas que van a estar interesadas en conocer más información, personas que van a estar interesadas en buscar una solución hacia su problema. Una vez que tenemos esa base de datos, lo que debemos hacer es posicionarnos como la posible solución a su problema. Así que a través de esta base de datos, lo ideal es que comencemos a generar algún tipo de comunicación. Esto lo podemos hacer, la forma más sencilla es a través del email marketing. En esa primera transacción donde la moneda de cambio es un intercambio de información, vamos a pedirle poquitos datos, algo tan sencillo como su nombre y su correo electrónico. A cambio, le vamos a dar ese soborno ético que va a ser información. Bien puede ser un vídeo, un audio o sencillamente un libro electrónico en formato PDF, que es lo más común. Entonces, con esa base de datos, comenzamos a generar esa comunicación aportándole mucho valor, dándole información, agitando el problema o el dolor que ellos quieran solucionar. Y es allí donde vamos a generar una primera venta a nivel económico. Y es donde vamos a presentarle nuestra oferta frontal. Esa oferta frontal va a ser el segundo pilar con el cual vamos a trabajar este embudo de productos digitales. Esa oferta frontal, ¿qué queremos? Sencillamente, quitarle el miedo a ese suscriptor de invertir dinero, de sacar su tarjeta de crédito y comprar en nuestra plataforma, en nuestro sitio web. Con lo cual, esa oferta frontal, a nivel financiero, a nivel económico, va a ser de un precio muy pequeño. Sin embargo, el valor que tiene que recibir es un valor muy elevado. ¿Por qué? Porque una vez que esta persona dice, oye, voy a ir más allá, saco mi tarjeta de crédito y voy a comprar este producto. Cuando él acceda a ese producto, va a ver que el valor que está recibiendo por el importe económico va a ser mucho mayor. ¿Ok? Entonces, él va a decir, oye, si en la mente de ese cliente, que ya es un cliente, va a pensar, si por esta pequeña cantidad de información estoy recibiendo todo esto, no quiero imaginar cuando adquiero un producto de mayor valor. Entonces, básicamente, en esta segunda etapa, o este segundo pilar, lo que queremos es separar a esa persona que es solamente un suscriptor que no quiere ir más allá y nos vamos a quedar con un nuevo grupo, con una nueva base de datos de clientes. Ya está una base de datos que contiene mucho más valor para nosotros como negocio, ya que en esta base de datos pues tenemos otro tipo de información. Podemos ampliar solicitándole tal vez en algunos casos pues dirección, teléfono, dependiendo del producto que estemos ofreciendo. Pero sencillamente lo que queremos aquí es separar al que no quiere ir más allá y quedarnos con una base de datos de clientes. Inclusive en esta etapa del embudo puede que todavía no seamos rentables, puede que todavía estemos generando ventas, sin embargo, no estemos generando una ganancia para nuestro negocio. Aquí como mucho lo que estamos buscando es que el esfuerzo tal vez en publicidad, si estamos haciendo publicidad de pago, no salga a coste solo, a coste cero. Lo que quiero decir con esto es que el dinero que se recoja de esas ventas no nos va a generar utilidad para el negocio, sin embargo, nos va a permitir reinvertir ese dinero para aumentar el tráfico y hacer que este embudo pues crezca de manera exponencial. Una vez que tenemos esta base de datos, nos vamos a ir ya al último y tercer pilar, que sencillamente va a ser ofrecer nuestro producto estrella. ¿Ok? Ese producto estrella pues evidentemente va a ser el producto principal de nuestro negocio, si es un producto digital, pues tal vez va a ser nuestro curso, tal vez va a ser nuestro servicio de coaching, nuestra consultoría, nuestra asesoría, el servicio que tengamos pensado para que sea el eje central de la rentabilidad de nuestro negocio. Así que bueno, en este pequeño vídeo sencillamente quería hablar sobre esos tres pilares. Recordemos entonces que tenemos el soborno ético para separar a los curiosos y quedarnos con suscriptores, la oferta frontal que sencillamente nos va a permitir separar a los suscriptores de los que están dispuestos a comprar y por último nuestro tercer pilar que va a ser nuestro high ticket offer o nuestra oferta en realidad con la cual vamos a generar utilidad a nuestro negocio. Así que bueno, esto es todo para el día de hoy. Recordemos que tenemos tres pilares, tres claves, tres herramientas o tres recursos con los cuales vamos a poder sacar adelante nuestro negocio digital, nuestro negocio online con este embudo de venta. Así que bueno, me despido, lo que es César Pietri y hasta un siguiente video. Chau.